Música Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera de complicado En una misa y que te lleve a todos lados Un vallenato descontrolado Una cartita que yo guardo por ti Ay que te quiero y que te quiero tanto Te aceraste hasta mi corazón La atiendo por ti, la atiendo por ti La que yo guardo cuando te escribí Ay que te quiero y que te quiero tanto Te aceraste hasta mi corazón La atiendo por ti, la atiendo por ti Bailando 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 Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu típica También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ay con esa melodía Tu color, tu fantasía Ay tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Fue una tremenda nota Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Papi, aquí todo el mundo guarachea Ay guarachea Qué rico guarachea Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo